Nunca falta el falluquero, que vio la oferta y aprovecho. Eso los va a ir a revender ahí a la corregidora. Dyson, para explicarla de manera rápida y sencilla, tiendas de dólar. Ubican tiendas de dólar, es el equivalente. Hay varias, esta es una de las que hemos visto más Dyson, hay otras de otras marcas. Ayer nos encontramos una que se llama 3coins, esa es de 300 yenes. Aquí 100 yenes es más o menos equivalente a lo que es un dólar, entonces un poquito menos para nosotros. Entonces, estas son las tiendas de dólar, el equivalente. Vamos a ver qué hay en estas. Aquí todos los productos cuestan 100 dólares o como mínimo o más. Por ejemplo, estamos viendo estas, las que cuestan más, ahí te dice el precio. Estas pantuflas cuestan 200 yenes, que son como 38 pesos. El tipo de cambio que nosotros hemos estado obteniendo al pagar con tarjeta de crédito es de 0.17. Ya lo confirmamos. Teníamos nosotros esa duda de que si era mejor cambiar la moneda en México o comprar dólares y venir a cambiarlos aquí. Si cambiamos dólares nos sale a 0.20. En México lo compramos el yen a 0.22 y pagando con tarjeta de crédito yo obtuve un tipo de cambio hasta de 0.16. La verdad es que es bastante la diferencia. O sea, ya cuando compras un producto de mil, dos mil, tres mil pesitos, ya te estás ahorrando una cantidad considerable. Así es que yo creo que lo mejor es pagar con tarjeta de crédito, pero hay que traer también yenes. Porque en muchos lugares no aceptan tarjeta de crédito, eso sí lo hemos visto. Pero bueno, pasando, hablando un poco de eso, que no venía ni el caso, pero no está de más decirlo. Es esta tienda de Daiso. Vamos a dar una vuelta rápida para ver lo que hay. Esta es una zona como de accesorios o de chucherías, de llaveros y algunas otras cosas. Vamos a hacer un listazo general. Aquí hay cosas como para hacer arreglos florales, para envolver regalos, hacer manualidades. Toda esta zona es como para comprar material y hacer manualidades. Aquí hay una sección como de accesorios para el iPad, fundas, protectores de pantalla para el iPhone 7, 100 yenes. Protectores para el iPad 2, 100 yenes. Cables de USB a micro USB, 100 yenes. Adaptadores y cables para diferentes modelos. Modelos de 300 yenes. Este cuesta 300 yenes, que es el adaptador de coche. Tenemos aquí bases para detener el móvil. También están como en 100 yenes, no le veo que cueste más. Esta es una pluma para tablets, 100 yenes. Ojo, ahora pasamos de este lado. Hay juguetes para perros, para mascotas, 100 yenes. Para gatos, para perros, 100 yenes. Vamos a ver de este lado. Aquí nos revisamos un poquito. Esto es jardinería. Cosas de jardinería. 100 yenes, esos enanitos de ahí. Hay más cosas de jardinería. Jardinería. Todo esto es jardinería. Herramientas que son, bueno, que son cosas para coche. Estampas para coche. Unos adaptadores para vasos, para teléfonos. Aromatizantes. Todo eso sin yenes. Unos ganchos para detener objetos. Ay, el foco, el foco. Me traiciona el foco. Ahí está, perdón. Me traiciona un poco el foco. Unos relojes. No veo que cuesten más de 100 yenes. Este sí cuesta 300. Este más grande cuesta 300. Pero supongo que esos son de 100. Este también es de 300. Lámparas tipo velitas. 100 yenes, como candelitas. Aquí, nos brincamos un pasillo de acá. Venden herramienta. Herramientas de 100 yenes. Pinzas de 100 yenes. Unos alicatos de 100 yenes. Todo esto es de 100 yenes. Una matraca. Un martínez. Unas pinzas. 100 yenes. Flexómetros. 100 yenes. Lijas. Brocas. Llantitas. Clavos. Todo esto es herramientas. Estos son protectores para los coches. O están 300 yenes. Estos ya lo habíamos visto. Accesorios de bicicletas. Accesorios de bicicletas. Lo interesante. Lo interesante. Lo interesante de estas tiendas aquí en Japón es que en general todo tiene muy buena calidad. No son como las tiendas. No son como las tiendas de dólar. Que la verdad los productos sí están bien bien chafitas. Aquí también hay. También hay uno que otro que está chafilla. Pero en general tienen muy buena calidad los productos. Lo que he llegado a comprar tiene muy buena calidad. Entonces eso es lo interesante. Aquí cosas de computación. Un mouse. 300 yenes. Estos estuches para tarjetas SD. Otra vez. 100 yenes. Mousepads. Una parita. 100 yenes. Audífonos. 100 yenes. Ahí está viendo que se tienen cartuchos. Cartuchos para tintas. Valen 200 yenes. Otra una parita LED. 100 yenes. Unos relojes. Aquí tenemos. Seguimos teniendo cosas. Como. Ay no sé qué es esto. Bueno hay unos más. Kingyurex. Y. Como para empacar a lo mejor. Para guardar cosas. Para empacar y guardar. Miren como la parte de papelería. Todo esto es papelería. Hablo bajito porque. Aquí todo habla. Todo el mundo habla bajito. Nadie hace ruido. Yo soy el más escandaloso. Aquí tenemos. Acesores de papelería. Brochas. Pinceles. Pinturas. Todo. 100 yenes. 100 yenes. 100 yenes. Libros. Hay unos libros que están. Para aprender japonés. Están buenos. Porque son como para niños. Son muy didácticos. Entonces. Interesante. Aquí seguimos con papelería. sobres. Para hacer cartas. Libretas. Aquí tenemos bolsas. Para organizar. Para guardar cosas. Estuches. Como para las. Laptops. O las iPads. Más estuches. Carpetas. Carpetas. Todo. Así en lleno. Así en lleno. Todo esto es papelería. Así lo vamos a ver desde aquí. Porque hay gente. Aquí hay. Más cosas de papelería. Plumbas. Estuches. Más accesorios. Engrapadoras. Puntillas para lapiceros. Libretas. Libretitas. Libretotas. Libretullas. Y ahora vamos a pasar. Después de las libretas. Vamos a pasar a los dulces. Por ejemplo. Hemos visto estos juguitos. Por medio cuestan 100 yenes. Pero aquí son 2 por 100 yenes. Entonces. La verdad es que. Está interesante. Tienen de Melonzora. Acabo de agarrar los míos. A mí me gusta Melonzora. Aquí hay muchos dulces. Muchos, muchos, muchos dulces. Aquí tenemos más dulces. Toda esta sección de dulces. Sección de dulces. Estos que parecen maruchan. Según yo son dulces. No estoy seguro. Gomitas. Gomitas de 100 yenes. Aquí hay más dulces. Más y más dulces. Todos. Todos, todos. 100 yenes. 100 yenes. 100 yenes. Pásele, pásele. Agárrala que se le vaya bien. Estas papas. Estas tiras de papas. 100 yenes. Unas dulces. Bolsitas de dulces. 100 yenes. Papitas, frituras. Todas estas frituras. El cacahuate japonés. No podía faltar. Aquí está. Efectivamente. Sí existe el cacahuate japonés. Por ahí nos preguntaban. Si había cacahuate japonés. Sí hay. La verdad es que lo he comprado. Pero ese parece ser como cacahuate japonés. Vamos a hacer un video en búsqueda del cacahuate japonés. Para los que no son de México. En México le llamamos cacahuate japonés. Aunque cacahuate que es confitado. Es muy, 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 muy popular en México. Y así se llaman cacahuates japoneses. No son otros países como se llamen. Aquí ya son cosas de cocina para cocinar. Aquí sí. Vámonos rápido. Porque aquí prácticamente no vamos a llevar nada de esto. Pero es un poco el vistazo. Sopas. Aquí sigue habiendo más frituras. Aunque hay más sopas. Estas son cosas como de farmacia. Hay benditas como curitas. Y algunas otras cosas como de limpieza de farmacia. Vamos a hablar querido. Es que nada más hablo tantito fuerte y se me quedan viendo. Ese loco que... Aquí hay... Juzguen ustedes. Cosas de baño. Cosas de baño. Todas estas cosas de baño. Tampoco hay gente. Voy a pasar rápido. Cosas de limpieza de baño. Más cosas de limpieza. Y para allá hay cubetas, escobas. Todos en llenes, en llenes, en llenes. De este lado tenemos cosas como de repostería, me parece. O de fiestas. Para hacer la fiesta del... Con el personaje de moda. Filtros para cafés. Y aquí son como loncheras. Para poner... El chanwis... Al niño, a la niña. Y también tenemos un poco de ropa. Estamos llegando a la parte de ropa. Calcetines. Ahí está la Maris. Vamos a ver qué nos puede decir la Maris. ¿Qué nos puedes decir rápido y brevemente? Sé muchas cosas, pero sí hay otras que no encuentras aquí. Que sí tienes que comprarlas en tu casa o en otras tiendas. Sí, exacto. Pero en general hay comida. Pueden comprar comida para hacer. Hay un montón de cosas. Dulces. Y cosas para la casa. Plásticos y todo eso. Pues pueden encontrar aquí muchas cosas. Y no las se mueran aquí, pero ya las buscan en otro lado. Pero están muy bien. Hasta lentes. Hasta lentes. Lentes. Se va a llevar unos lentes la Maris. Está buscando su graduación. A ver si la encuentra. Encuentra sus lentes la Maris. Y le van a costar 100 yenes. Más ropa. Calcetines. Camisetas. Chones. Más calcetines. Más calcetines. Y... Pues este es el vistazo general de lo que es una tienda de 100 yen. Por ejemplo, estas almohadas están bastante curiosas. Regato. 200 yenes. Y nunca falta el falluquero. Que vea la oferta y aprovechó. Eso les va a ir a revender ahí a este... A corregidora. Ahí les va a estar vendiendo. Ahí lo van a ver. Y a Maris ya le dieron este... Trabajo. Ya vino a aplicar a Japón. Y sí. Sí le dieron su chamba. Que le la dieron de cerillita. Entonces aquí le está ayudando a esa japonesita detrás a guardar sus cosas. Pues con esto nos despedimos. Y con esto es el vistazo general a una tienda de Isu en Tokio. Adiós. Adiós.